En 355 también nos encontrás en 25 de mayo, 514 de Puerto San Martín. A la persona que pregunta cuándo le pagan la asignación por hijo, ahora le digo, ¡ay, mira quién vino! ¡Hola, qué tal! ¡Bienvenido! ¿Quién es? ¿Quién es? El Tunchi. ¡Hola, Tunchi! ¡Hola, Tunchi! Vení, vení que te vamos a invitar, escuchá. Eh, este viernes campaña Un Juguete por una Sonrisa. ¡Qué lindo que va a estar! Así que a vos que estás viendo este video te estamos diciendo que este viernes podés venir a la radio a partir de las 8, 9 de la mañana. Sí. Sí, van a estar los bomberos voluntarios en la radio. Sí. Ellos van a recibir los juguetes. Sí. Te vamos a regalar una bolsa de pororó porque vamos a tener un pororero. Vas a poder subirte al camión de los bomberos, sacarte fotos. ¡Qué lindo que va a estar eso! Y trae tu juguete usado que el Día de Reyes van a salir los Reyes Magos en la autobomba y se lo van a regalar a los chicos que más necesiten. Sí, señor. Todo eso. Sumate a la campaña Un Juguete por una Sonrisa. Este viernes 9 de diciembre, junto a los bomberos voluntarios de San Lorenzo, vamos a recibir juguetes para que los Reyes Magos se suban a una autobomba y llenen de regalos la ciudad. Trae un juguete que ya no uses y el Día de Reyes hará feliz a un chico que no tiene con qué jugar. Esperamos tu ayuda. A cambio, te vamos a dar un regalo riquísimo. Y además, podrás subirte al camión de los bomberos y sacarte fotos. Dale, este viernes, desde las 9 de la mañana, venía a la Radio Nervuti. 4, 5, 8 de Puerto San Martín. Sumate a la campaña Un Juguete por una Sonrisa. Dale, te esperamos. Contamos con vos. Gracias. 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 Gracias.